buenas a todos bien este vídeo lo hago porque principalmente me estáis avisando todos de que si voy a ir a the wild project y tengo que deciros que no voy a ir como ya os había avisado no voy a ir porque no me gusta fomentar la rivalidad en los debates sacan lo peor de cada uno así que yo tengo principios tengo palabra y ya lo sabéis no voy a ir a fomentar algo que va a generar mucha dimisión mucha polémica y además que nos va a hacer sentirnos mal en algunos puntos entiendo que haya mucha gente que le encanten los debates cosa que me parece perfecto pero a mí no así que a mí me gusta que cuando la gente necesita y quiere aprender pues que se acerque a aquellos que están dándose información pero no me gusta imponer ya lo sabéis porque yo mismo comprendo que cada alma tiene su propio aprendizaje espiritual con lo cual es una estupidez tratar de convencer a una persona que está en un nivel vibratorio completamente distinto al nuestro su avance espiritual va por otro camino porque él sabe muchísimo de otras cosas que tú a lo mejor no sabes y tú sabes de otras cosas que él a lo mejor en esta encarnación no tiene por qué saber porque impediría su correcto desarrollo consciencial es decir su alma no ha venido a aprender esto en esta encarnación con lo cual su consciencia no va a avanzar todo lo que debería entonces es importante que cada uno tenga su lugar como yo no voy y ya se lo dije mayor de igual él me contato por instagram muy amable os lo digo muy buena persona a pesar de que su corriente de ideológica es completamente distinta a la nuestra me trató con todo respeto fue muy afable y me dijo si quería ir en unos audios yo le expliqué las razones por las que no iba que son varias hoy vamos a tocar la principal la que yo os había contado no voy a ir porque no me gustan los debates y yo no voy a fomentar los debates a mí no me hace falta debatir para nada quien quiere escucharme me escucha y quien no tiene la libre decisión él con su libre albedrío de no escucharme entonces es importante no me gusta imponer a mí me gusta que se acerquen a mí cuando quieren escucharme si no no tengo ningún interés en que los demás piensen como yo no me preocupa porque sé que cada alma tiene su propio proceso de avance espiritual así que aprenderá lo que tenga que aprender en esta encarnación según lo que haya decidido antes de encarnarse pues bien la historia de esto es que quería dejaros claro de que no voy a ir porque están por ahí circulando shorts de que el debate más esperado para crear hype y así pero yo no voy a ir ya os lo dije y yo tengo palabras soy un hombre de principios y si digo que no voy a ir es que no voy a ir dentro de esto hay varias razones a medida que se vaya que se vaya produciendo el debate y demás y así hablaremos de él y así y si eso hablaremos de más razones pero en principio yo ya os dije que no iba a ir cosa que vosotros la mayoría estabais de acuerdo en que no fuera porque sabemos perfectamente que es ir a territorio enemigo y hasta el propio presentador tiene una corriente ideológica completamente contraria a nosotros entonces no sería una cosa muy muy positiva a mi modo de ver qué pasa que luego hay otra gente que gracias a ese debate posiblemente despierte con lo cual yo apoyo muchísimo a david parceriza que va a ir a a sustituir mami es decir va david parceriza y va carles torá y entre los dos pues estarán haciendo el debate con la gata de rodinger y con javier santaolalla entonces me parece perfecto que lo hagan yo les apoyo ojalá consigan despertar muchas almas con esa acción pero yo no voy a estar en el barco así que era para deciros lo aclararnos lo y que no me estuvieres preguntando todos pero vas a ir pero vas a ir porque sabéis de sobra que no voy a ir soy un hombre de palabra y si digo que no voy no voy sabéis que yo la fama y el dinero me la pelan desde el principio es algo que yo tuve muy claro muchos que se dedican a estas cosas me lo dicen bueno enrique es que tú tienes unos ideales bueno yo ya empecé con estos ideales entendéis yo estuve ocho años sin cobrar en youtube entonces creéis que me preocupa el hecho de tener menos fama o tener menos views o es que me la suda entonces tenéis que ser realistas cada uno tiene que ser fiel a sus principios yo mis principios me permiten dormir tranquilo por las noches lo que los demás hagan es su vida entonces yo soy fiel a mis principios y cada uno tiene que ser fiel a los suyos vosotros me conocéis y me comprendéis sabéis perfectamente como soy por eso me aconsejaba es que no fuera y así de hecho esta semana acabo de rechazar también otro otro proyecto que me ofrecían los de antena 3 para ir a grabar a sus estudios y así y sabéis que no me apetece las cosas como son quiero estar tranquilo estoy en otra fase de mi vida me apetece estar un poco más de tranquilo y os lo digo cuando sea con formatos que te respetan y quieren oírte a pesar de que sepas que el presentador le importa una mierda lo que cuentas pero te permite exponer las cosas para que la persona que te está viendo pues decida por ella misma tú le presentas las pruebas le das los razonamientos y que ellos elijan lo que no puede ser es ya tener enfrente a una persona que seguramente te está tratando de ridiculizar etcétera etcétera como en muchos formatos pasa de la televisión por eso no me fío nada de ellos yéndonos al de wild project y así quiero también razonar otra cosa más allá de esto sabéis todos que y todos los que me conocéis al que hicieron famoso fue a mickey mouse empírico y no fue enrique disponiendo la verdad de hecho ya lo sabéis yo tengo shadow van en youtube y eso es fácil de poner simplemente pones wallcast exponiendo la verdad y ya veis que ni aparezco entonces esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque razón porque yo realmente no es algo que a mí me guste fomentar lo de mickey mouse empírico me hizo mucha gracia los memes fueron acojonantes pero las cosas como son yo no soy mickey mouse empírico yo soy enrique disponiendo la verdad y me suda los huevos como me llamen o como me quieran llamar pero yo no voy a estar alimentando esta nueva corriente de los frikis de moda entonces ya os acordaréis con todos pasó y así mucha gente la utilizan porque pega mucho y hace gracia pero es que mi finalidad no es ni pegar mucho ni hacer gracia mi finalidad es despertar almas con lo cual es que me la apela no me hace falta ir a ninguno de esos sitios en los cuales se quiere fomentar una imagen de mí que no me representa en absoluto con lo cual es lo que os digo me parece de lujo que se fomente estos debates para quien los quiera y así de hecho ya sabéis que yo tengo muchos amigos que me piden por favor enrique cuando no vayas tú déjame ir a mí y tal avísame a mí porque voy yo y así y yo los pongo en contacto de hecho yo puse en contacto a jordi wild con carles y así hablé con rimbel también por si que por por si él también iba que a mí me parecía perfectísimo y así entonces a mí no me preocupa nada que otras personas y así vayan en representación de las personas de determinada corriente ideológica lo que me preocupa es lo que hago con mi vida y con mis principios y es lo que debería de importaros a vosotros os lo digo en serio los principios son lo que realmente te hacen dormir tranquilo por las noches porque no es sólo el hecho de que tu alma está mucho más tranquila y está vibrando mucho más alto porque realmente haces lo que realmente quieres hacer sino por el hecho de que cuando te ocurran cosas y se te pongan delante oportunidades que por fama o por dinero te van a llamar la atención y vas a querer decir hostia porque no voy porque no voy porque esto representa muchísimos vídeos esto representa muchísimos clics representa ser más conocido representa más dinero representa más fama todo eso está muy bien os lo digo todo está muy bien ahora daros cuenta de una cosa porque empezasteis y porque estáis haciendo el proyecto que hagáis si vuestro proyecto es fama y dinero perfecto adelante con todo hacer lo que haga falta eso es vuestra vida ahora si empezasteis con unos principios como los míos en los cuales yo voy a despertar almas en los cuales ya desde el principio yo tuve ya claro en mi mente el dinero no me va a comprar jamás igual que no compraron a tupac igual que no compraron a curcobain igual que no compraban a bob marley con dinero entonces no voy a permitirme lo como podría morir yo aparecer allí que me vengan a recibir tupac y que me venga a recibir bomba y me diga enrique te vendiste hermano te vendiste por cuánto y es que es eso no como les miro a la cara como mira la cara a mi padre que sabéis que murió en 2019 sabiendo que me vendí que vendí mis principios por el hecho de un poco de fama y un poco de dinero entendéis os lo digo claramente tenéis que dormir tranquilos y tener los principios por qué razón porque esos principios van a ayudaros a decidir cuando llegan estos momentos os creéis que no me trataron de convencer de mil formas para que fuera al programa de antena 3 para que fuera lo de jordi wild etcétera etcétera por qué razón porque damos muchos clics si aparecemos y carles vamos a dar muchos clics va a ser es una corriente de memes larguísima y venga todos a partirse culo por supuesto ahora ese es el momento en el cual yo llegan los principios y ya te dejan y te dicen claramente a dónde vas a dónde vas es el camino que tomaste eso es realmente lo que querías para tu vida no pues entonces qué cojones le vas a le vas a contestar le dices que no punto no hay vuelta de hoja y se lo dije le dije a jordi wild mira si tú quieres yo voy contigo a tu programa y te explico las cosas que yo sé te explico las pruebas empíricas del primado negativo de la tierra plana etcétera etcétera ahora para montar un espectáculo no voy a ir no voy a ir porque no me hace falta hermano no me voy a vender porque mi alma y al igual que decía tupac que podía verse al espejo y ver su alma porque no lo había vendido yo igual puedo verme al espejo puedo verme en cada vídeo y ver que ahí está mi alma porque no la pienso vender esa es mi vida entonces cada uno de vosotros tendrá que decidir lo que sí tenéis que tener claro y ese es mi consejo para todos los seguidores que que realmente me queréis igual que yo os quiero a vosotros y así eso recomiendo tener unos principios claros siempre porque cuando os ocurran grandes oportunidades en la vida que os van a ocurrir si no es un puesto de trabajo una empresa muy buena pero que a lo mejor hace cosas poco éticas y por eso nos interesa ir o a lo mejor es un amigo que te hace una oferta para un negocio súper interesante pero que a lo mejor va a ser una estafa que no por culpa de tu amigo pero a lo mejor por el enlace del negocio etcétera etcétera tenéis que seguir vuestros sentimientos y pensar realmente es lo que quería para mi vida realmente me merece la pena cuáles son mis principios lo que yo quiero ser realmente cuando yo estoy a solas meditando escuchando a mí mismo sintiendo mi vibración que me dice mi corazón que quiero hacer con mi vida entonces ahí es cuando estáis formando vuestros principios y una vez los tenéis aferraros a ellos al máximo porque os van a ayudar a decidir cuando lleguen momentos así así que dicho esto espero que os quedéis tranquilos porque no voy a ir a jordi wild no os creáis todos esos memes que están apareciendo y hay todos esos vídeos es sólo para crear hype desde aquí le doy las gracias a jordi por haberme contactado me parecía una persona muy agradable muy respetuosa en ningún momento parece que quiera montar escándalo ni nada de hecho ya os digo ellos apalabraron que no va a ser muy fuerte no van a sacar pruebas muy duras ni nada para que nadie se sienta ofendido o mal pero me da igual la vida es lo que es y yo tengo mis principios y por eso se lo explique bien a jordi jordi lo comprendió nos despedimos con un abrazo nos mandamos cada uno y cada uno por por su lado si en el futuro tenemos que contarnos será con otro formato un formato de respeto en el cual pueda exponer lo que yo expongo sin tener que andar discutiendo poniendo malas caras risas falsas etcétera etcétera que es lo que se fomenta en las discusiones y por eso a mí no me gustan nada ya llega bastante con encarnarte en esta tercera dimensión dentro de este sistema socioeconómico corrupto y ya tienes que pelearte con la gente día a día cuando te están por lo que sea incomodando tratándote mal o tratando de engañarte porque ya en sus vidas tienen desequilibrios mentales entonces tenemos que ser inteligentes y nosotros mismos tener que poner esas barreras de decir hey hermano yo quiero ya una zona limpia porque ya me llega bastante con todo lo que este sistema socioeconómico corrupto hace y de genera a las personas porque la mayor parte de las personas no serían tan malas si no vivieran en escasez eso tenerlo claro y así tener muchísimo digámoslo así más ganas de cambiar todo esto que realmente daros cuenta aunque sea una porción de este sistema socioeconómico corrupto que tú mejores aunque sea aunque sea en la intimidad de tu casa va a ser importantísimo para el cambio y la mejora y todo el devenir de la naturaleza de la realidad así que nunca os vendáis seguir vuestros principios y si esa oportunidad pasa ya vendrá más acordaros ya vendrá más así que dicho esto nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis que os quiero chau chau y